Ay, Dios mío, no somos nadie. El año pasado estaban tan malitos que mira al final cómo han acabado. La chirigota del lobe, del cabra, de cosnejo. Vamos a ver, tan malo sentó el primer premio del año pasado, por favor. Lo sentó fatal. Fatal, fatal. Fíjate que estamos muertos. Quieto. Pero no vea el ambiente que hay en el cementerio, ¿eh? ¿O no? Un ambientazo que no vea, vamos. Estamos más vivos que muertos. Además siempre viene gente, siempre. Tanto la fiesta no está vinente. Siempre, además, no paran de llegar, ¿eh? Todos los días llegan unos pocos. ¿Y qué tipo de personas van a la fiesta, a ver? Al cementerio de todo tipo de personas. La gente que fuma, que no fuma, los hartos, los bajos, los cobrados, los fuertes, los no fuertes, los sin peluca, los con peluca, los que van a venir, los que no vienen, yo qué sé. Aquellos rozos, la gente que está allí. Siempre, tú vas a ir también. ¿Me invito o no? Pues venga, vámonos a la fiesta. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Cómo es el baile? La chirigota, no somos nadie.